Bueno, con mucho calor, agobiante realmente, con un Punta del Este y toda la zona costera muy movidita, esperando, bueno, el chinchín de Noche Buena y Navidad, ¿no? ¿Arrancó la temporada este fin de semana, se puede decir así? Sí, yo diría que sí, más allá de que veníamos conversando con ustedes, que hace unos cuantos fines de semana estaba picadito, ¿no? Pero, bueno, el comienzo de la llegada masiva de vuelos al aeropuerto de Laguna del Sauce, que comenzó a cobrar su actividad habitual para la época, también lo que ha sido la ruta intervalnearia desde viernes a la noche, está marcando, sí, el inicio efectivo ahora de la temporada, ¿eh? Por más que, bueno, aún, por ejemplo, en la hotelería no hay guarismos que se asemejen a los de igual fecha del año pasado, por más que el sector inmobiliario aún no está trabajando a los niveles del año pasado en esta fecha, más consultas que concreciones, este Punta del Este está absolutamente movido, ¿no? Han andado bollando por ahí algunas versiones que realmente sorprenden, Punta del Este vacío, no, no, ayer no quedó vacío, la verdad que no, nosotros anduvimos hasta medianoche aproximadamente por Maldonado y Punta del Este, algunas grandes superficies, donde estuvimos haciendo las compras particulares, bueno, estaban atiborradas de gente que se estaba preparando para las fiestas, ¿verdad? Sí, evidentemente es el fin de semana en el que mucha gente llega, porque aparte se junta con, se junta el feriado de Navidad con el fin de semana y obviamente mucha gente aprovecha para tomarse también estos días y estirar un poco las vacaciones, ¿no? Exacto, hay una mezcla un poco de todo, primero, este, turistas extranjeros que comenzaron a llegar, este, mucho argentino famoso, conocido, como siempre a pasar las fiestas y las vacaciones aquí en Punta del Este, otra gente que, como vos decís, armó el combo y tuvo el fin de semana y además hace sándwich y con este lunes y sigue, aunque está retornando el miércoles, más otros uruguayos que ya han venido a pasar por lo menos una quincena de enero, más muchos brasileños, es decir, es una, una, toda una mezcla que ha cambiado definitivamente ya la fisonomía de Punta del Este, de toda la zona costera y con una gran movilidad en los distintos sectores comerciales, ¿no? Las, las, las compras por Papá Noel, este, realmente han sido imponentes y llamativas en los más diversos rubros, ¿eh? En los más diversos rubros. Sí. Eh, a esto se suma además que hay gente, hay un tipo de turista que llega a Punta del Este que tiene vacaciones solamente ahora, los europeos son el caso, tú ves a los brasileños también, que tienen vacaciones una semana, diez días, ahora entre Navidad y los primeros días de enero, ¿no? Exacto, sí, sí, por eso, este, esta fecha es característica cerca de fin de año, en los últimos años de una presencia masiva de brasileños que justamente, este, está dentro de esas características que tú marcabas, este, no todo el mundo viene a pasar dos meses de vacaciones, hay un recambio realmente importante, muchos uruguayos comienzan también la, la licencia en esta época del año, este, y muchos argentinos, fundamentalmente aquellos que tienen propiedades o alquilan propiedades que vienen a pasar por lo menos hasta mediados de, hasta mediados de enero, ¿no? Eso, este, obviamente que ya ha significado la apertura de comercios de todo tipo, de los más diversos rubros, como se imaginarán, este, ha marcado un incremento, este, en el movimiento, también eso implica, este, severos controles de cuerpos inspectivos en las, en las calles y avenidas, y de policía caminera, que ha realizado importantes operativos, este, de control y prevención en los accesos, este, a Punta del Este. Y bueno, todo va cambiando y se espera que, este, ojalá el tiempo acompañe, ¿no? Porque hay un poco de, de preocupación, esto no, no, no queremos extender a ser expansivo una alerta que no la hay, pero hemos conversado hoy temprano con alguna autoridad que nos decía que hay que estar mucho más atento que en otras ocasiones cuando se prevé algún tipo de temporal. ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben, Maldonado ha sido golpeado duramente en varias oportunidades en los últimos años, y ahora se suma el hecho que, este, se puede producir algún fenómeno, así, este, bastante severo cuando, este, la masividad de gente acá supera ampliamente lo que, a los que conformamos la población permanente, y sumado al hecho de que, bueno, hoy se genera naturalmente, este, un movimiento inusual en calles y avenidas, ¿no? Así que, ojalá, si es que viene algo, sea solamente lluvia, ¿no? Claro. ¿Cómo está el ánimo de los operadores turísticos, tanto de la hotelería como de la gastronomía? ¿Y las inmobiliarias, los alquileres? Sí, están expectantes, ¿no? Están expectantes, este, por ahora no hay preocupación y tampoco nadie tira manteca al techo. El sector gastronómico está trabajando realmente muy bien, uno puede hacer recorridas por Viriápolis, Punta del Este y La Barra, este, y ve interesante movimiento, ve buenos niveles de consumo. La hotelería, como te decía, este, aún tiene plazas libres, cuando el año pasado a esta altura había capacidad colmada. Eso no significa preocupación, pero bueno, ya está marcando, este, algunas cifras que se esperan, se incrementen, se incrementa la capacidad para fin de año a partir de la semana que viene, el próximo fin de semana donde ya, este, el ingreso de turistas, este, va a ser muy superior. Y en las inmobiliarias aún hay cautela porque ahora a esta altura, pasando raya, en realidad el número de consultas no se condice con la cantidad de transacciones que se han concretado, aunque de cualquier manera el panorama está lejos de ser catastrófico o muy pobre como se podía estimar a mediados de año, ¿no? Este, y además, este, aún no hay evaluaciones sobre, este, evaluaciones definitivas, obviamente, esto recién está comenzando, sobre, este, las repercusiones, este, de las medidas del gobierno y del sector privado para atraer turistas extranjeros, y por ejemplo en Viriápolis tampoco aún hay evaluaciones sobre el impacto que ha tenido en el turismo interno, en el uruguayo, la aplicación del peso pide, que como ustedes saben, un consumo que sale mil, vos lo vas a pagar a 900 pesos. Claro. Bien, eh, Ricardo, cerramos con una noticia que estoy viendo ahora en el portal del diario El País, un hombre fue detenido ayer en la parada 3 de la playa Manza de Punta del Este, andaba paseándose por la playa desnudo. Es brutal, es brutal. Este, hay de todo, este... Pero yo que estaba en una playa nudista y... Y le erró. Y le erró, sí, raro que no le llamó la atención que sus vecinos de... Estaban vestidos. Estaban vestidos. Le erró por varios kilómetros, realmente, Chihuahua está bastante antes. Aparte, justo, es una playa muy familiar esa, ¿no?, la de la parada 3 de la panza. Sí, claro, es una, eh, ahí en la zona de la Pastora, una zona muy tradicional. Eh, se llena desde todo, este, Punta del Este a esta altura, ¿no?, porque el viernes a la noche, fíjense que en la exclusivísima calle 20, eh, donde están presentes las marcas internacionales más reconocidas del mundo, andaban dos mujeres, dos delincuentes que habían llegado de Montevideo, este, dos mecheras oportunistas que ingresaban, se probaban, consultaban, e iban llenando sus bolsos, y fueron atrapadas por la policía, ¿no? Este, esto es una mezcla, ya le digo, de todo un poco, y este hombre, bueno, se mareó con las fiestas y le erró de playa, ahora va a tener que responder ante la policía, ¿no? Que nos llevó detenido ayer la prefectura ante la denuncia de algunas otras personas que estaban allí en la playa. Se imaginarás con este movimiento que estamos, este, diciendo que hay cualquier persona, este, en cueritos, hablando pronto y mal, inmediatamente que la van a denunciar. Ricardo, te mando un fuerte abrazo, feliz Navidad, y nos reencontramos la semana próxima. Bueno, sí, igualmente para ustedes, este, un chinchín esta noche por ustedes, por el trabajo de todos, este, particularmente para Lucida, que es de las caras menos visibles, y quien hace el contacto cada vez que vamos a charlar, así que, este, una tranquila y feliz Nochebuena y Navidad para todos ustedes y la audiencia. Esperemos que sí, te mando un abrazo. Igualmente, gracias.